En una clínica de Beidupar permanece un campesino que fue atacado por abejas africanizadas en zona rural de Becerril. La víctima identificada como José Gregorio Hernández, natural de San José de Oriente, estaba realizando labores propias del campo cuando fue sorprendido por los insectos situados en un panal. Los gritos de desesperación alertaron a los moradores de la zona, quienes lo socorrieron y lo trasladaron inicialmente a un centro asistencial de la mencionada población. De acuerdo al diagnóstico de los galenos, el pronóstico es reservado y las próximas horas son decisivas para su recuperación.